Los fans de Luis Miguel andan con todo, y es que luego de su regreso triunfal gracias a su serie en Netflix, ahora están pidiendo que el Sol de México cante gratis en el Zócalo Capitalino. Y es que la fiebre Luis Miguel continúa en las redes sociales, a pesar de que su serie terminó hace ya un mes, cientos de fans decidieron abrir una petición en Change. Org para exigirle un concierto gratis. La petición dice que debido al triunfo de AMLO, y a los ánimos de cambio, y esperanza que se viven en el país, es momento de que el máximo exponente de México, Luis Miguel, se presente ante el público mexicano en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Lee también, defraudan a la gente con gira falsa de Diego Bonet a los mexicanos dimos un gran paso a la unidad nacional el pasado 1 de julio. El ánimo es de esperanza y todos creemos que viene un México mejor para todos y todas, para ricos y pobres, jóvenes y viejos. Por eso creemos que un acto para celebrar esta nueva era es tener a nuestro máximo exponente actual, al Sol de México, cantando en un concierto gratuito en el Zócalo para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Firmas estás de acuerdo Ante la situación los internautas comenzaron a compartir el mensaje, y hasta el momento de esta nota se han recolectado 3500 firmas en la plataforma. No te pierdas, la serie Luis Miguel no es un blog de mi vida, no somos las Kardashian, Michelle Salas así que solo queda ver si la fuerza de internet, y sus usuarios logran lo imposible para que el Sol complazca a sus fans, y tú, ya firmaste. Lee más, ONG. Camila Sodi está embarazada de Diego Boneta, asegura Moni Vidente. ¡Suscríbete al canal!